No, pero si eres tú. Primero un puerto y otra vez que te estás haciéndola en contradiza conmigo o algo así. ¿Por qué estás encerrado? Asuntillos familiares. Siempre hago fotos a las cosas bonitas que veo. ¿Quieres casar a tu novia? Apuntarme con un arpón es el paso previo a la primera cita. Ya lo verás. Tu prueba que igual cambio de opinión. He venido persiguiendo a la chica. ¡Está buenísima! ¿Qué es? Para ser la hija del capitán no se te dan muy bien los nudos. Pi, 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 pi. Para tener un radar tan amplio, ¿tú no crees que te te has acercado un poquito? Porque la puedo dejar en tu casa. A mi madre ni la mentes. ¿Me oyes? A mí me dices lo que tú quieras, pero de mi madre ni palabra. ¡Chivata! La hemos cagado. Quítatela. La ropa la tienes mojada y te vas a congelar. Toma. ¿Me nadas, por favor? ¿Eh? Sí, toma. ¿Quieres meter las manos debajo de la sudadera? Y así juntos guardamos el calor. ¿Ah, sí? Sin más, sin... Sin un cine, sin una cita. Es imbécil. Perdón. ¿Qué pasa? Que me estás tocando un pecho, Blizzers. Que te voy a estar tocando un pecho, niña. Que no. Que siempre que sí. No, lo que estoy intentando es subir la mano a la axila. Ya. Porque ahí es donde se guarda mejor el calor. ¿No lo sabías? Pues corrige el rumbo 30 grados, marinero, porque me parece que vas en otra dirección. Quítate la ropa. ¿Qué? Que te quites la ropa. No, no vas a pararte. ¿Quieres que te la quite yo? No, no, me vas a quitar tú la ropa. Creo que lo siento. A veces las cosas imposibles suceden si sale mal. Por lo menos habríamos pasado una buena tarde, ¿no? Sí. Pero me saco mucho frío. No. Me saco mucho frío. Ven. ¿Qué vas a hacer? ¿Una inversión? No, que va, voy a la fiesta de disfraces. O no me dirás que no te han invitado. Sí. Sí, pero es que no puedo ir porque tengo el disfraz de sirena en el tinte. Qué pena. Ya. Porque te podía haber pescado con mi arpón. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. ¿Ya te gustaría? Un poquito. Ya. ¿Qué tienes, una recepción con el embajador o qué? Tengo una cita. ¿No te lo lleves al congelador como hiciste conmigo? Que para reflotarse siempre es mejor a temperatura ambiente. Eres tan imbécil. Ya lo sé. ¿Chivata? ¿Qué? ¿Tienes el afortunado? Gamboa. Buenas noches. ¿Tú? Con esos labios que parece que te han pasado la piedra pómez. Buenas noches. Buenas noches. Ainhoa. Te quería explicarte lo que ha pasado antes con tu padre. ¿Qué? Tú fíjate bien si se vuelve a mirarte cuando te marchas después de hablar con ella. Que si lo hace, es que está por ti. Quédate conmigo. Claro, claro. Tú coges lanchas en plena tormenta, buceas 100 metros a por una caja negra, pero luego te gusta una chica y dejas que te levante un chulito como Gamboa. Para un padre, nadie es la persona acertada para su hija. Está bien. 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 Quería darte las gracias Por salvar a mi padre Por cuidarnos a todos en el barco De nada ¿Para eso te metes en mi cama? Yo no soy el segundo plato de nadie Mejor es que no quieres dormir En la cama con tu novio Te recuerdo Que hace unos días Casi mata a tu padre Y no ¿Tienes mala cara? ¿Has tenido pesadillas o qué? Ni me mires Ni me hables Yo para ti no estoy en este barco Te voy a hacer lo que pasa Que a ti la que te gusta de verdad es a Inoa Pero tiene novio Y en lugar de luchar Tira la toalla Y te vas con la fácil Estabas en mi cama Dándome besitos Y calentándome en la bragueta ¡Cinco minutos! ¡Cinco! Hasta que descubrí la mierda que eres ¡Epa la leche! Cuando estemos en tierra Te va a ser más difícil Hacerte la encontradiza conmigo Cuando estemos en tierra Lo primero que voy a hacer Será perderte de vista para siempre ¡Chivata! Espero que seas feliz y te salga bien ¡Ainoa! Cuídate, ¿vale? ¿Se puede saber qué hace? Te ayudo a asociarte ¿Por qué coño has tirado la jaula? Porque no soporto ver la imbécil que eres Y la egoísta ¿Y cómo te juegas la vida? O lo has hecho porque eres tú La que no quieres que baja allá abajo ¡Sí! Prefiero que bajes Que he hecho descubierto Que te zampe el bicho Y no volverte a ver jamás ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que no entre, sal Pero estos baños son mixtos, ¿no? Pues sí, pero ahora mismo no hay nadie Me quiere duchar sola O sea, que sal, por favor Pues vamos a apagar la luz ¿Vale? Yo no te veo Y tú no me ves Hacemos como que no existimos Así no me tengo que esperar Aquí fuera muerto de frío Oye ¿Qué pasa? ¡Joder! Dios ¡Quítamela! 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 ¿Ibas a pescado? ¡Quítamela! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Estoy de broma! Te estoy vacilando, no tienes nada. Me te la probabas por el culo, tío. De verdad es que me da muchísimo asco. Perdona, aquí no te sigo la... Me voy. No, por favor. Por favor. Amigos. Amigos. Vale. Deben de quedar muy pocas en el barco. ¿Te la vas a beber o qué? Beber solo y sin nada que celebrar es feo, ¿no? No sé si quieres te la guardo y... Cuando tengas algo que celebrar me llamas y nos la vayaremos juntos. Además... Pronto será la última del planeta. ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? Tenemos que llegar juntos a esa isla. ¿Me oís? Ulises. Tengo la última Coca-Cola del mundo. Y ya sé lo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar que vas a volver sano y salvo y... Que todavía nos queda mucho mundo por andar y muchas cosas por hacer juntos. Sé que tienes que volver, me lo tienes que preguntar, por favor. Ulises. ¿Cuál es esto? Te mataste. Nunca pensé que me alegraría tanto de ir a alguien en mi vida. No, no, no... No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Hola. Hola. ¿Por qué no pidas ser el novio de mi hermana? ¿Le quieres, sí o no? ¡No, a mí no te he dicho que vayas! ¿Le quieres, Ainhoa, sí o no? ¡Te basta! ¿Le quieres, sí o no? ¡Se acabó, se acabó! Yo lo hice. ¡Yo maté a Gamboa! ¿Querías un motivo para celebrar, eh? Pues aquí lo tienes, joder. No voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. Ainhoa es el día de aquí, por favor. No, hasta que me digas por qué. Déjame solo. ¡No! ¡Dime de eso! ¡No! ¡Dime por qué! ¡Que me dejes solo! ¡Que me digas por qué! ¿Por qué te quiero? ¿Por qué quiero saber si me quieres? No lo sé. Tienes que saberlo. Cuando te tengo 10 centímetros de mí... El corazón se me sale por la boca. Dime si tú sientes lo mismo. Dímelo. Vengo a ver a Ulises. ¡Ainhoa! ¡Ulises! ¡Ainhoa! ¿Qué pasa? Lo siento, no me dejan ver a nadie. ¡Coño! Tú te has vuelto loca. Espera. Espera, espera. es Ge- , Faculty- The La 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 Dección La Dección No te rías Alguna vez seremos una pareja normal Cuando salgan flores de la jardinera Hola Chivata, ahora que estoy soltero ¿Qué excusa vas a buscar para no desarme? Ninguna Y no puedo esperar a que crezcan las flores Quiero que seamos una pareja normal ¿Y quién quiere vivir una historia normal Teniendo una como la nuestra? Te quiero Nos vamos a fugar ahora Te quiero Tranquila, tranquila ¿Qué pasa que me ibas a besar con tu novio de cuerpo presente? Eso no está bien Eso no está nada bien No está bien No está bien No está bien No está bien Me da igual Igual, igual, igual Ya me empiezo a bañar ¿Me han dicho otro sitio donde ponen una peli? Y creo que está mucho mejor de la que da en televisión Pues ha hecho muy tarde, a lo mejor ya está empezada No te preocupes Sesión continua ¡No, no, 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 no! Oh, halftime Hold my hand For one last time I will lift you up Hold your head up fine It will be too late To stay tonight Padre ¿Me traerás algo bonito? Sí Adiós, Chivata Ten cuidado, ¿vale? Si no quieres estar conmigo, lo respetaré Pero no estarás con nadie más Le mataré a él Y a tu padre Y por supuesto A tu hermanita pequeña Allá abajo no crecen mucho las flores Pero te he traído esto Ulises Me he equivocado ¿Qué pasa? No te quiero, Ulises No te quiero, Ulises